Ahora tenemos las condiciones para hacer que más colombianos tengan acceso a internet y se conecten como lo haces tú. Tenemos una ley de modernización del sector TIC que permitirá que internet llegue a las zonas más apartadas. Necesitamos conectar al 50% de colombianos que no lo están para tener un estado más eficiente que esté presente cuando ellos lo necesitan. Conectividad es equidad. Conectividad.